Luego además también os traigo aquí la última hora que según Fabrizio Romano se podría convertir en uno de los fichajes más caros de la Major League Soccer y ni más ni menos que estaría vinculado al Real Madrid y es el portero de los Chicago Fire, Slonina, por el que sabéis que también el Chelsea está pujando fuerte o quiere pujar fuerte y como comenta Fabrizio Romano se podría convertir ni más ni menos que en uno de los traspasos más caros, por lo menos a nivel de portero sería un traspaso récord, porque ya tenemos a un jugador como Almirón del Newcastle o a Pulisic que lógicamente costaron todavía más, pero en ese sentido ya sabéis que los Chicago Fire rechazaron la primera oferta del Real Madrid que era 18 millones de euros, andaba algo por ahí por el estilo y el Chelsea se ha metido fuerte y parece que han subido el precio precisamente porque pueden hacerlo, porque quieren hacerlo y porque en cuanto hay dos clubes pues van a intentar tirar por la oferta más alta y efectivamente Fabrizio Romano dice que el Madrid tendrá que batir récords para ficharlo, si es que efectivamente lo quiere, Ospina todavía anda esperando al equipo blanco, sabéis que luego hay otro portero, que es Diego López, que ha quedado libre y podría ser del gusto de Ancherotti y bueno pues en este sentido vamos a tener que esperar para ver quién ocupa la plaza que muy probablemente deje el Unin, pero sí de manera interina puesto que el Unin va a renovar y no tiene pensado alejarse del Real Madrid lo más mínimo y me parece bien porque el Unin es un portero extraordinario, o sea lo que hemos visto del chaval ucraniano me parece que es poco pero muy bueno, así que vamos a ver qué ocurre.